¡Hola a todos y a todas! Y bienvenidos y bienvenidas a la Burbuja del Español. En este vídeo hablaremos de por qué vivir en España puede ser una opción maravillosa, aunque sea por un corto tiempo, pero si es largo, mejor. España es un país rico en cultura, gastronomía y paisajes impresionantes que puedes encontrar por toda su geografía. Esto hace que durante el año recibamos a miles de personas para conocernos y conocer España. Además, también hay que destacar que España cuenta con un sistema de educación y salud de alta calidad. También su economía está en constante crecimiento. En este vídeo veremos por qué es una buena opción vivir en España, sus características, pero también sus ventajas y desventajas. Comencemos. Punto 1. La cultura y la historia de España. España es un país con una historia y una cultura muy ricas. Podemos verlo reflejado en sus monumentos, sus tradiciones, sus festivales y muchas cosas más. Empecemos por las ventajas. España es un país que cuenta con muchos lugares históricos y culturales para poder visitar. Esto permite que podamos conocer una gran parte de la historia de Europa y del mundo. Además, la cultura española es muy diversa y rica en tradiciones, festivales y una gastronomía muy diversa y deliciosa. También tiene desventajas. Para los extranjeros, puede resultar muy difícil adaptarse a muchas de nuestras tradiciones y festivales que tenemos aquí, ya que las costumbres que tenemos aquí a veces pueden resultar muy diferentes y chocantes a las que ellos están acostumbrados. Punto 2. El clima y la geografía de España. España cuenta con una gran variedad de paisajes. Tenemos desde las playas mediterráneas hasta las montañas nevadas de los Pirineos. Una de las ventajas es que, al contar con un clima mediterráneo, es decir, que es cálido y soleado la gran parte del año, podemos disfrutar muchísimo de las playas y de actividades al aire libre. Además, la geografía de España es muy diversa. Nos permite disfrutar de diferentes paisajes durante todo el año y ver la naturaleza en todo su esplendor. Una de las desventajas es que, al tener un clima tan cálido en verano, suele ser muy caluroso en algunas zonas de España, por ejemplo, en el sur, y esto es muy incómodo e incluso peligroso para algunas personas. También tenemos el otro extremo. Hay zonas en las que hay temperaturas muy frías en invierno y puede ser también peligroso o no muy recomendable para personas que no estén acostumbradas a estas temperaturas tan bajas. Número 3. La economía y el mercado laboral en España. España cuenta con una economía en constante crecimiento. Esto da pie a que haya oferta laboral en distintos sectores durante mucho tiempo. Una ventaja de esto es que, al tener un mercado laboral en constante crecimiento, tenemos muchas oportunidades laborales en diferentes sectores. Además, al tener un mercado laboral tan amplio, nos permite encontrar ofertas laborales en diferentes sectores y en puestos muy diferentes. Una de las ventajas es que la tasa de desempleo en España es muy alta. Esto puede hacer difícil encontrar empleo en algunos sectores puntuales. También hay que ver que los salarios en España pueden ser más bajos en comparación con otros países de la Unión Europea. La calidad de vida en España es un país con una alta calidad de vida, ya que contamos con un sistema de salud y educación muy buenos. También esto es debido a que el ritmo de vida es más tranquilo que en otros países. Una de las ventajas es que, al contar con un sistema de salud y de educación muy buenos, hace que España sea un país muy bueno y seguro para vivir. Además, dependiendo de la parte de España donde vivas o si vives en una capital o no, tu ritmo de vida puede ser menos estresado, lo que permite llevar una mejor calidad de vida. También tiene sus desventajas. El nivel de vida en España es muy alto, es decir, es costoso. Entonces, puede que no sea asequible para algunos grupos de personas de otros países. Además, el sistema de educación y de salud de España es muy diferente al de los otros países. También puede ser un problema al que a los extranjeros le puede costar adaptarse. ¡Hola! Apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas, ¿verdad? Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico. Expresiones coloquiales para dominar el lenguaje común nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Imagina sumergirte en una aventura española salvaje, explorando todas las expresiones y modismos que los hablantes nativos usan en sus conversaciones. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Sí, lo has entendido bien. Hemos pensado en todo. No te preocupes si piensas que el español es más complicado que un rompecabezas. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿Quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. Es prácticamente la fiesta de las expresiones españolas y tú eres el invitado de honor. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de español auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. ¡Vamos! La comunidad de expatriados de España. España cuenta con un gran número de expatriados de personas de todo el mundo. Con lo cual, al venir extranjeros, puede resultarle bastante cómodo vivir aquí ya que puede haber personas de su misma nacionalidad. Esto hace que sea mucho más fácil para ellos adaptarse a vivir en España. Una de las ventajas puede ser que al haber tantas personas expatriadas en España, puede resultar que sea muy acogedor y liviano para las personas que vienen a vivir aquí. Además, estas personas suelen ser muy activas y suelen organizar muchos eventos y fiestas y diversas actividades para poder conocerse entre ellos. Sin embargo, también pueden encontrar desventajas. Para estos expatriados puede ser más difícil adaptarse a las costumbres locales y a la forma de vida en España, ya que a veces puede resultar muy diferente a lo que ellos están acostumbrados. Además, para los expatriados puede haber una gran barrera para hacer amistad con españoles, ya sea por el idioma o por las costumbres tan diferentes. En resumen, vivir en España puede ser una magnífica opción si estás buscando un cambio de aires, o vivir nuestra gastronomía, o ver paisajes impresionantes, o tener nuestro gran clima, o conocer también a personas maravillosas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram, TikTok, Facebook, ya que puedes encontrar nuevos vídeos e inéditos con muy buen material. Todos los enlaces los puedes encontrar en nuestra descripción. Y también puedes encontrar diversos vídeos y material en nuestra página web burbujadelespañol.com. Si deseas seguir estudiando español, puedes ver cualquiera de nuestros vídeos sobre refranes que puedes encontrar en nuestra página web. Pero bueno, buena suerte en tu aventura española. Adiós. Adiós.